¿Cuál es la diferencia que has tenido de antes no tener un punto de venta? Bueno, la verdad que ha sido muy receptivo porque es un punto que pasa muy rápido, aparte de eso me he dado cuenta que muchas personas lo han utilizado porque cargan mucho las tarjetas, la cuestión del banco ha sido muy receptivo a través de la población y el dinero a la cuenta también es muy rápido. Para ti como comercio, como restaurante específicamente me gustaría saber qué importancia tiene que tus liquidaciones caigan diariamente. Es muy importante porque con eso el empresario por lo menos juega con ese dinero para hacer las compras y ciertos pagos que tengan que hacer. ¿Qué te parece el funcionamiento en general de un punto de venta Banca Amiga? ¿Tú ya le recomendarías a otros emprendedores o a otros empresarios que tengan un punto de venta Banca Amiga? Mira, te soy sincera, se lo he recomendado a todo el mundo que veo que no tiene punto de venta, por lo menos a muchos amiguitos que tienen cuestiones de hamburguesa, ese tipo de negocio pequeño, siempre se lo recomiendo. Mira, si quieres te pongo a hablar con la gerente que me atendió a mí, es buenísima. Hoy mismo te lo entregan, les digo. Bueno, sí, estamos aquí en la bahía de Pampatar, estamos a la orden, tenemos buenos precios, comida de calidad y el servicio lo tratamos de hacer lo mejor posible porque nadie es perfecto en la vida. Acá estamos esperándolo, cuando quieran venir a visitar con mucho gusto se les será atendido. Gracias por ver el video.